Hola chicos cómo están hoy les voy a mostrar en este vídeo cómo afilar las mechas que están desafiladas que ya no cortan o que se han recalentado y ya pierden el filo lo único que vamos a usar es una amoladora no voy a mostrarles cómo recuperar esta mecha si se ve esta mecha se cortó esto no les voy a mostrar porque es un poquito más más largo el proceso pero en estas mechas vamos a mostrar en esta que es más grande ya tiene el ángulo de corte entonces vamos a solamente repasar ese ángulo la parte que corta siempre es la de los lo mismo y vamos a tratar de respetar esta línea imaginaria que tenemos acá vamos a tratar de respetar esa línea bueno vamos a ver con este disco flap para la amoladora cómo hacemos el pequeño proceso eso Y la vamos enfriando la mecha para que no se queme con un poco de agua. Bueno y siempre recuerden cuando agujeren metales gruesos, como por ejemplo con esta mecha, siempre poner aceite al cortar. Porque ese es uno de los motivos en que se calienta la mecha y deja de cortar, pierde el filo. Así que esta es la manera más fácil que veo yo, el que tiene una moladora es facilísimo, solo tiene que repasar el filo que ya está. El pequeño filo que ya está. Y respetar el ángulo, ¿no? Y la línea esa imaginaria que vemos ahí, mantenerla. Si nos vamos a dar cuenta, si no corta porque va a salir como un polvillo del metal y no va a salir la viruta redonda, ¿no? Si tienen una morsa, lo pueden apretar la moladora ahí. No muy fuerte, le ponen algún trapo para que no se ralle el plástico. Y apoyad ahí, que quede firme. Ahí lo van a ir afilando. Bueno chicos, espero que les haya servido. Es un video muy corto para que vean como podemos afilar las mechas que tenemos, que se van desafilando. Acuérdense, siempre, siempre respetar el ángulo que ya tiene la mecha. Nunca, nunca cambiar el ángulo ese porque vamos a, a veces dejamos una flecha, una flecha en la punta y no va a cortar nada. Así que respetemos esos ángulos y mojando la mecha un poco cuando vamos a, a estar afilándola para que no se caliente. Y después, bueno, vamos a probar y vamos a ir viendo que tal cortan. Hay algunas máquinas que son ya, bueno, más profesionales que solamente meten la mecha y ya las afila. Ya tienen un ángulo adentro. Y ahora también hay uno que es para el taladro. Es una pieza que ajusta en el, atrás del mandril, lo que sería el plástico. Y ya tiene el ángulo de inclinación y en el taladro le ponen una piedrita. Y solamente la tienen que meter, ir girándola y ya la afilan los dos lados. Bueno chicos, espero que les haya servido este video. Para los que se están iniciando o quieren saber cómo afilar sus mechas o brocas muy muy fácil, solamente con la amoladora. Un abrazo a todos, espero que me sigan, compartan mis videos, denle like y se suscriban. Nos vemos pronto, gracias. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.